En otras noticias y tras la caída del puente El Alambrado, habrá modificaciones en las rutas. Nuestro compañero Juan Diego Torres está en la terminal de transportes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo los saludo desde la terminal de transportes de Cali, donde informaron acerca de los cambios en las rutas y en los precios de los tiquetes. Desde la terminal se anunciaron los cambios en la ruta para los buses que van desde Cali hacia el Quindío o el centro del país. Estamos tomando Borbuga, Tuluá, La Paila, Cartago, ahí cogemos el desvío hacia Alcalá, subimos a Quimbaya, Montenegro y por ahí salimos a Armenia. Aunque hasta el momento los precios se mantienen igual, se estima que en los próximos días aumente. Debería incrementarse un poco ya que se nos está largando hasta dos horas de trayecto más de lo normal. Primera vez que vamos a viajar con esta nueva ruta, esperemos que no haya trancón ante todo, porque si hay mucho trancón yo creo que el tiempo va a ser mayor. Mientras tanto se espera que en 30 días se instale un puente provisional para el paso de vehículos a un solo carril. Se espera que cada día se movilicen más de mil vehículos desde la capital vallecaucana hacia el eje cafetero y el centro del país. Desde el terminal de transportes de Cali informó Juan Diego Torres para 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia.